Creo que no es un mod. Te recuerdo que el Final Fantasy XV tiene un... hizo un crossover con el Origins. O sea, creo que en el XV sí que habían trajes de Assassin's Creed. Ah, si se ve tosco, entonces no. Entonces es un mod. Esos no son tiburones. Tiburonacos. Joder. 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 Se ve original Pero no al mismo tiempo Bueno, te recuerdo Que en este maravilloso juego Que tenemos aquí presente Llamado Assassin's Creed Odyssey El traje de De Echiutitore Está un poco de plástico, ¿no? ¡Suscríbete! Por eso digo, en plan Que tampoco te sorprenda mucho Que en otro juego Se ve ahí un poco tosco Nah, que me compre el Valhalla Dice Que para nada lo iba a hacer ya Te lo juro No lo iba a hacer Ah, ah Sangre Parece algo reciente Huellas Alguien más vive en esta isla Olvidada por los dioses Una hoguera reciente ¿Pero quién la hizo? Por la anciana Aquí vive una persona Y debería hablar con ella Claro, la hogar ya está Para encenderse ¿Pero que se encienda? Hola Hola ¿Qué estás haciendo aquí? Esta isla es peligrosa Peligrosa para ti quizás A mí me cuidan mis hermanos ¿Tus hermanos? ¿Hablas de los leones? Sí Antes cazábamos juntos Ahora que estoy enfermo Cazan ellos y me traen comida Cuando recupere las fuerzas Volveremos a cazar juntos Estoy ya casi bien Los leones cruzan a la otra isla Y atacan a los lugareños Su líder me envió aquí ¿Sabes lo que están haciendo esas bestias? Un león actúa como debe Aunque supongo que si estuviese mejor No tendrían que cazar por mí Un poco de corteza de olivo Sería una excelente medicina Buscaré medicina para ayudarte Cuando mejores será el fin de la maldición de los leones Gracias Al oeste de la isla Hay un olivo enorme Algunos dicen que lo plantó la propia Atenea Esto aliviará la enfermedad del hombre Ok Vamos a ver Toma Puede que esto cure tus males Gracias Puedes decir a los aldeanos Que la caza de mis hermanos ha terminado Debo reposar Ok Piedra Aunque ahora que el Valhalla Si que puedo decir que está terminado Ahora es cuando realmente me merecería la pena Jugar al Valhalla Es que a mi me da pena O sea No me gusta jugar las cosas de salida por eso Porque Porque Las expansiones Continúan una historia Normalmente Una historia que si te Si juegas de salida Y te esperas a que salga No te vas a enterar de una mierda Sabes Esperando ordenes Porque No soy el único que le ha pasado eso alguna vez Es un accidente Para impactar No Ahora, tomad por culo Pero es eso Por ejemplo, ahora estamos con el Odyssey ¿No? Y como nos hemos esperado A que esté todo el contenido del Odyssey El mes que viene Nos vamos a pasar Todos y cada uno de los De los DLCs Que hubo en su momento para este juego Ya actualizado Ya todo perfecto Con los mínimos fallos posibles Y lo mismo con Valhalla Que ahora está todo el contenido De Valhalla Pues a dope, ¿sabes? Y así Que cosa más extraña La causa de la maldición Era un humano En cualquier caso Me alegro de que haya terminado Acepta esto Gracias Es hora de volver con esa extraña mujer Que lo compre Al principio Pues Si Si es como yo Que le gusta Hacer casi todo O todo Se van a frustrar Otros Otros solamente van a hacer Lo principal Y les va a gustar Por eso Tengo ahí El El dilema interno O sea Es decir Tío Lo pillo de De salida No lo pillo de salida Al final es eso Si Si conseguimos Que Yo me hice Las plumas Yo me hice Las plumas Me acuerdo Que estuvimos Tres directos Con el tema Bueno Dos directos Al día Escucha Estamos en una época Que literalmente Al día En el mismo día Que salga el juego Ya ha habido gente Que ha tenido Una semana Para pasárselo Al cien por cien Y ya tienen Todas las guías Posibles En IGN Por ejemplo O en elite guías También En elite guías Está tubo O sea No ha salido el juego Y ya tienen guías Eso pasó No me acuerdo Con que juego Tío Que Hicieron un post Imagino que el post Era para Para cuando saliese el juego Y lo pusieron Los leones Los leones Ya no molestarán En esa aldea Estaba casi convencida De que lo lograrías Una pregunta ¿Cómo decidiste Solventar el problema? Ayudé al hombre Para el que cazaban Los leones Prometió alejarlos De la zona Y he decidido Creerle Respuesta compasiva Que demuestra Una gran fe En la gente ¿Por qué consideras Correcta la decisión? Soy la portadora Del águila Heredera de Leónidas Mi decisión Es siempre correcta Si mis actos No lo son Que me corrijan Los dioses Ah, sí Creo que ahora Te entiendo mejor ¿Qué hay que entender? Todo en este mundo Es digno de comprensión Una recompensa Por demostrar Tu sabiduría Gracias ¿Era eso Cuanto querías? No si deseas Seguir enriqueciéndote Ya te has enfrentado A una isla Llena de leones ¿Quieres desvelar Los secretos De una isla Rodeada de fuego Y humo? Descubriré Lo que esconde esa isla Bien Estás a punto De impresionarme ¿En serio? Yo debería decir eso Quiero enviarte A una isla De humo y fuego Pero uno de mis socios Todavía tiene la llave De la cámara Que hay en ella Sin esa llave Tu viaje sería en vano ¿Es igual de extraño Que tú? Que gracia tienes Mi socio vive En el cementerio Que visitaste antes Es un ermitaño Y seguro que tiene Tiempo de sobra Para hablar contigo Iré a conseguir Tu llave Vale ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Sabía que volverías. Lo sabía el búho. Por algo es el pájaro favorito de Atenea. Vengo a por la llave de la cámara. ¿Qué estás haciendo aquí entonces? ¡Qué cosa tan ridícula! ¿Me estás diciendo que no está aquí? Está en un lugar seguro. Sumergida en el naufragio de Ariámenes. A mí no me parece muy seguro. ¿Cómo puede no ser seguro con tantas defensas a su alrededor? Nunca me tocan los trabajos fáciles. ¿Quién sabe? Ojalá encuentres la llave. Ok. Esta es una de esas misiones de ve aquí, ve allí, 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 así tornando. Por favor, quiero... ¡Pase, buen día, compañero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesito un barco prestado! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Señora! ¡Puta madre! ¡Vale! ¡Vuerto! ¡Muerto! ¡Mierda! ¡Muerto! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo tampoco sé Mierda Nochevieja es el 25 No, no, el 25 es Navidad Navidad y Nochevieja no es lo mismo ¿No? ¡Hostia! Y aquí me tienes 21 años Hay gente que No, no hice Navidad en mi vida Yo por obligación Con lo cual A mí me... No es que me agrade mucho ¡Cambio! Escucha, ahora que lo veo este año no tengo ni árbol Para que te hagas la idea No creo que lo veo así Yeah No creo que lo veo así Gracias por ver el video.